¡Suscríbete al canal! Quiere mantener este ritmo, Mirna Almada. ¡Vámonos, fuerte Mirna! Hacemos historia en esta quinta temporada, más de un millón de dólares en beneficios a repartir. ¡Acelera ahí, Viena! Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Duelo de mexicanas aprovecha su velocidad, Viviana Michele. ¡Dale, Vivi, dale! ¡Así, así! ¡Vámonos ya! ¡Riva en la compuerta! ¡Dale, Vivi! Se cae Mirna Almada. Se levanta rápidamente. ¡Ahí, primero! ¡Vámonos! Curioso porque Mirna Almada se cayó en el lugar donde se lesionó a Ana Claudia Chacón. Y fue Mirna Almada la que llegó como reemplazo de la mexicana de Cancún. ¡Vamos! ¡Dale, vale, empieza! ¡Dale! ¡Aquí viene la cazadora Viviana Michele! ¡Ya llegaste, Vivi! ¡Échale, Mirna! ¡Échale! ¡Métele, métele! ¡Concentrada, Mirna! ¡Paso firme ese! ¡Debutando la cazadora el día de hoy en el juego por la permanencia! ¡Vale, dale, Mirna! ¡Ven, chulo bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Aquí viene Mirna, la mexicana de Arizona! ¡Sacre de Sonora para ella! ¡Venga, venga, venga! ¡Una para la cazadora! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos, Vivi! ¡Tirando, tirando! ¡Corre, corre, busca! ¡Vamos! ¡Vamos, Vivi! ¡Vamos! Lanza a Mirna con las dos manos, buscando colocar en posición la primera, la primera empanada, el primer saco de arena. ¡Uno para la cazadora! ¡Eso va ahí atrás! ¡Ese no contó! ¡Dos para Viviana Michele! ¡En el Vivi lanza! ¡No, que aprieta, aprieta, dale, dale! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Vamos! ¡Falla! ¡Ahí está, ahí está! ¡El primero para Mirna Almada! ¡Dale, dale, dale! ¡Le quedan dos! ¡A Viviana Michele! ¡A la mexicana de Daras! ¡Ahora están iguales! ¡Ahora le queda uno a Viviana nada más! ¡Y Viviana Michele! ¡Y Viviana Michele! ¡Pone el empate en la pizarra! ¡6 a 6! ¡Golpe y contragolpe! ¡En el juego por la permanencia Domingo de Eliminación! ¡Y el tiempo de la cazadora! ¡1.59! ¡Lucha de Titanes! ¡Velocidad pura! ¡Velocidad pura!